Yo soy, te voy a poner una situación hipotética, yo soy policía y estoy en la calle a la tardecita haciendo una patrulla, una hipotética, y vos sos el juez, vos sos el juez, que me tenés que juzgar a mí. Yo estoy a la tarde y se escapan dos motochorros, entonces pasa una señora gritando, me robaron, me robaron, me robaron, y yo soy el policía, empiezo a correr a los motochorros, y veo que uno de los motochorros hace así y como que va a sacar algo, va a sacar algo para tirar, yo me escondo detrás de un árbol como para tirar, no, 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 y veo que el tipo, veo que tiene un arma, y yo le tiro siendo policía, y lo mato, le entra la bala por la espalda, escuchá, cuando el tipo cae tiene una pistola de aire comprimido, símil, verdadera, o una pistola de madera para asustar, lo maté por la espalda, escapándose, y el tipo tiene una pistola de madera. Pensando vos que era un arma. Ningún juez lo condena. Ningún juez lo condena. Porque hay un tema distinto, que es el dolo, que es, vos pensaste esto de directo. No, Mariano sabe mucho de esto, pero digamos que la interpretación, lo que él dice, hay mucho margen de interpretación de los jueces, y también, digamos, si hay un juez más garantista, garantistas deberían ser todos, digamos, ¿no? Si eso significa... Deberías haber previsto que la pistola no brillaba y no estaba apabonada, deberías haber visto que estás entrenado como policía para darte cuenta que no habías sacado el arma, tiraste cuando todavía no habías sacado el arma, ¿por qué te apuraste a tirar si todavía no habías sacado el arma? ¿Se estaba yendo? En tu ejemplo, el hecho que él, que vos dijiste, en tu descripción del caso de facultad, el policía creyó que era un arma real, en todos los fallos ese elemento de juicio obra a favor del policía. Pero además, por lo poco que sé de derecho, la pirámide de Kelsen y demás, una resolución del Ministerio de Seguridad, si el juez tiene una interpretación distinta, que violaste el código penal, que te va a condenar al policía, más allá de lo que haya firmado Patricia Bullrich. Déjame que dé información que tiene que ver con esto. Esto es información porque, lo digo, es que me está autorizando que lo diga, es Gerardo Milman, que es funcionario del Ministerio de Seguridad, que está escuchando, y deja su opinión, ¿no? Que la vuelco acá. O Alitren, que también está escuchando, es director de cámara, pero bueno, también opina. Dice Milman, Chocobar, si no hubiese Chocobar tenido estado policial, en el episodio, hoy habría una víctima y no una discusión sobre la responsabilidad de Chocobar. ¿Cómo, cómo, cómo, si no hubiese tenido Chocobar? Repetime eso. El protocolo, estado policial, digamos, el marco para poder actuar. El protocolo no existía en el momento de Chocobar, ¿eh? Dice, hoy habría una víctima, que es la víctima del robo, digamos, y no una discusión como esta o la jurídica que se dio sobre la responsabilidad que Chocobar tuvo o tiene por la actitud que tuvo. Y acá, yo esto no lo sabía, dice que hay seis fallos de constitucionalidad del protocolo. O sea que hay seis fallos judiciales que declararon la constitucionalidad del protocolo. Nadie lo discute, ¿eh? En ningún momento lo discutimos acá. Yo lo que los invito, si quieren un día, los invito a casa y ponemos el video de la actitud que tuvo Chocobar. Y se acabó. Sí, sí, velo y observarlo, decimos. Miren el video y se acabó la discusión. Tenía corta, el juez le decía al abogado, mire el video antes que declare Chocobar, mire el video. ¿Por qué? ¿Qué hizo Chocobar? Y no nos dieron bolo, Chocobar declaró y dice todo lo contrario, que estuvo, él mismo hizo, que está en el video. No entiendo. Hay un video que reproduce todo el acto de Chocobar. El día que... Lo que hice mañana es que se excedió. El día, el día... ¿Se excedió Chocobar para vos? Se excedió totalmente, totalmente. Y más no lo pudieron ayudar. Y le decían, mire el video de Chocobar antes de declarar. Más no lo pudieron ayudar, estás al aire. Sí, ya sé. Chocobar, mire el video y declare. Y Chocobar, sí, está bien. Y declaró y ves el video y se acabó el caso de Chocobar. Se acabó el caso de Chocobar. Miren el video y se acabó el caso. Se acabó el caso. Ahora, yo, en la misma hipótesis, en la misma situación, todos ustedes, lo que yo describí como una ficción. Está buenísimo. Como una ficción, como caso de facultad. Perfecto, te lo presento como caso de facultad. Ahora, ustedes son el policía. Estás detrás de un árbol y ves que el tipo saca, está por sacar. ¿Le tirás sabiendo que cambian los vientos o te quedás atrás del árbol y dejás que se vayan? ¿Sabés qué es lo que pasa? Tenés que mirar la década de la Argentina que se vivió para ver cómo actuó el policía. En una época determinada, en los 80, 70 y pico, ese policía disparaba y lo aplaudían todos y no tenía ningún problema. Desde 83 en adelante cambiaron las reglas de juego en la Argentina y pasamos de un extremo a otro. ¿Por qué me derribás mi pregunta con un extremo que yo no te la voy a discutir? Porque, por supuesto, estábamos fuera de un Estado de Derecho y estábamos en una dictadura. Yo te estoy preguntando, en esta época, con la policía en democracia, saliendo de un gobierno democrático como el de Mauricio Macri, pasando de un gobierno democrático como el de Alberto Fernández, pero con un protocolo de seguridad que los ministros dicen que uno lo va a derogar, el otro que no lo leyó. ¿Qué hace el policía? Yo pienso en el policía, en la gente que nos está viendo que es policía. El policía pasó así. Y claro, y en ese electo es lo que estamos diciendo. Pasó así. Tuvo una época donde decía yo me quedo en el molde, si no termino yo entre rejas y gana el preso. Nos fuimos al otro extremo, que totalmente en contra del policía, maltrato al policía, que no está bueno. Este gobierno trató de decirle no, te vamos a proteger, actúa. Pará, pará, siempre está la ley. Pará, pará, siempre está la ley. Pará, pará, siempre está la ley. 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 Gracias por ver el video.